Esto es Con Puertas Abiertas, el microinformativo de la entidad binacional Yacyretá. Culmina construcción de otras 691 viviendas para albergar a las familias relocalizadas por Yacyretá. Remueven unas 900 hectáreas de vegetación de la zona de influencia de la represa. EBI busca redireccionar fondos del vaso de leche y mejorar condiciones sanitarias de las escuelas. Otras 691 viviendas están en condiciones de albergar a las familias que son trasladadas por la entidad binacional Yacyretá de la zona de influencia de la represa en la zona urbana de Encarnación. Las casas corresponden a las etapas 5, 6 y 7 del conjunto habitacional del barrio San Pedro. Tenemos la de San Pedro etapa 5, etapa 6 y etapa 7. En la etapa 5 tenemos 206 viviendas con todos los servicios de luz, agua, servicio cloacal, la parte de plazas, red vial, totalmente terminados. O sea que para las tres etapas están totalmente concluidas, están ya prestos para ser ocupadas. La inversión de Yacyretá en este conjunto de viviendas estuvo en el orden de los 92.000 millones de guaraníes. Están en marcha los trabajos para remover cerca de 900 hectáreas de vegetación ubicadas en la zona de influencia de la represa de Yacyretá. Según explicó el jefe del sector medioambiente de la EVE Ingeniero Vicente Ramírez, las obras en ejecución abarcan una amplia zona y tienen como objetivo precautelar la calidad del agua del embalse. La remoción de biomasa es una medida de mitigación ambiental con el propósito de evitar el deterioro de la calidad del agua. La zona es bastante amplia, abarca desde el distrito de San Cosme y Damián, la parte continental de la isla Yacyretá y toda la parte de la ribera hasta la ciudad de Bellavista. Para mejorar la utilización del aporte que destina Yacyretá a los departamentos de Itapú a misiones Casa Paña en Bucú, en concepto de complemento nutricional, la actual administración planteó a las gobernaciones redireccionar estos fondos hacia el mejoramiento de las condiciones sanitarias de las instituciones educativas de la zona. La decisión se fundamenta en el hecho de que las gobernaciones ya tienen asignados fondos para cubrir el 100% de la provisión del vaso de leche a los alumnos. Con la ampliación del convenio, la EVE propuso invertir en mejoras sanitarias en las escuelas, a fin de optimizar las condiciones de salubridad, incluyendo la participación del Ministerio de Salud Pública desde el programa Escuelas Saludables. Esto fue Con Puertas Abiertas. El microinformativo de la entidad binacional Yacyretá.